Entre el Océano Pacífico y la Sierra Madre de Chiapas, se extiende la región del Soconuzco, tierra prodigiosa por sus abundantes recursos naturales y sus estratégicas vías de comunicación. Desde hace más de 5.000 años, ha sido un corredor cultural y comercial que atrajo el interés de diversos pueblos por ocuparlo. Soconuzco fue el nombre que los mexicas pusieron a esta región que les debía tributo y proviene del náhuatl Xoconochco, que significa lugar de tunas agria. En el Soconuzco podemos referirnos a asentamientos milenarios, a testimonios escultóricos de la cultura olmeca, a grandes ciudades como Izapa, centro urbano que se desarrolló entre el 500 a.C. hasta cerca del 250 d.C., donde sus monumentos, altares y estelas exhiben rasgos de una civilización compleja y desarrollada. Durante el posclásico, la abundancia de cacao en la región atrajo primero a los quichés de Guatemala y finalmente a los aztecas de México-Tenochtitlan. En la matrícula de tributos y en el Códice Mendoza, se registran las riquezas y los cuantiosos productos que tenían que entregar cada seis meses los ocho pueblos sometidos del Soconuzco, entre los que destacó el cacao. Al igual que los invasores quichés y mexicas que los precedieron, los españoles llegaron a la costa de Chiapas con objetivos de dominación política y económica. Fue Pedro de Alvarado quien, en 1524, rumbo a Guatemala, conquistó el Soconuzco. La región estuvo incorporada a la Audiencia de Guatemala para asuntos administrativos y militares. En 1794, el gobierno de la provincia se estableció en Tapachula. La antigua provincia se dividió en los partidos de Tonalá, al noroeste, y Tapachula, al sureste, y como tal, formó parte del proceso de declaración de independencia de Chiapas y América Central en 1821, de la integración al Imperio de Iturbide en 1822, y en 1824 participó en la conformación de la Federación de la República Mexicana. Actor fundamental de ese proceso fue Fray Matías de Córdoba, oriundo de Tapachula. Así como el cultivo del cacao durante la época prehispánica y virreinal, fue el producto más atrayente de comercio, a mediados del siglo XIX el cultivo del café ocupó su lugar. Desde fines del siglo XIX, la política liberal del gobierno de Porfirio Díaz extendió concesiones a la compañía colonizadora de Chiapas y a particulares para adquirir grandes extensiones de terrenos y explotar intensivamente el cultivo del café. El auge de las plantaciones, propiedad de alemanes, provocó que la región se convirtiera en lugar de confluencia de europeos, asiáticos y grupos provenientes del Medio Oriente, además de mexicanos del centro y norte del país, conformándose así un espacio de gran diversidad cultural. La expansión de una moderna agricultura capitalista ligada al mercado internacional convirtió a la región en la más desarrollada del estado. El tren llegó por primera vez en 1908 y Tapachula llegó a ser la más pujante ciudad chiapaneca. El reparto de la tierra a los ejidos, iniciado en la época cardenista, el paulatino declive del valor del café y la aparición de nuevos cultivos, desplomaron el auge de la actividad cafetalera. Durante el siglo XX, el soconusco vio disminuida su capacidad económica, pero continuó siendo un gran corredor de migrantes. Primero se dieron movimientos de tzotziles y tzeltales de los altos de Chiapas a las fincas cafetaleras, y luego se incrementó el paso de centroamericanos, agudizado por sus largos años de guerra y crisis económica. A lo largo de su historia, el soconusco ha permanecido como centro de caminos. En la época prehispánica vio pasar obsidiana, cacao y plumas. En la colonia intercambió cacao por cerámica. Luego el café se hizo su signo ineludible. Hoy se cultivan plátanos, mangos y otros productos tropicales. Actualmente el soconusco sustenta una gran actividad, intenso comercio y agitado tránsito de inmigrantes, y continúa en el presente como en su pasado, siendo un lugar de encuentro de pueblos y culturas. Actualmente el soconusco sustenta una gran actividad, una gran actividad,